Buenas noches a todos, a todos bienvenidos a esta escucha muy exclusiva, como podéis ver, somos poquitos para estar tranquilos y a gusto disfrutando de un nuevo disco de barricada, se llama Flechas Cardinales. No nos gustaría ver cañones de acero, con calibre solo para una flor, nos gustaría ver los tanques como chatarra del pasado, resultaría si todo ese dinero se empleara en algo mejor, defender el miedo con proyectiles impactando, reparten el hambre, ya lo ves, salen y luego se esconden. ¿Qué os está pareciendo el disco de barricada, Flechas Cardinales, lo que lleváis escuchado hasta ahora? ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad que suena muy bien, a mí de momento me gusta mucho. Pues a mí me gusta, suena mucho a barricada, lo que es barricada y la verdad es que me mola, me mola, me está molando mucho. A mí me está encantando, me suena a barricada de toda la vida, no veo una diferencia con el grupo anterior y me está gustando mucho, mañana me lo compraré seguro. Suena a barricada, que es lo que queremos, no queremos otra cosa diferente, o sea que muy bien. Nos gusta porque barricada nos gusta, todo lo de barricada nos gusta. Quizás yo esperaba algo más diferente a la trayectoria que habían tenido hasta ahora, pero veo que es continuista en cierto modo. Barricada sigue. Hombre, hasta ahora lo que estoy oyendo me gusta bastante, lo bueno es que el grupo no ha perdido la esencia. Sigue siendo barricada. Y os doy las gracias, os doy las gracias por haber sido partícipe de un momento tan íntimo, de este gran momento que hemos podido compartir con ellos. Muchísimas gracias a todos vosotros, muchísimas gracias por su puestísimo a barricada. Un abrazo muy fuerte, de verdad, gracias por haber estado aquí. Un abrazo muy fuerte, de verdad, gracias.